Ante la vicerectora académica tomó posesión el nuevo director e encargado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Nariño, docente Diego Camilo Regalado Ortiz. El cargo llega a mí bajo la condición de ser una encargatura con la renuncia del arquitecto Pablo Londoño. Pues es un cargo muy importante, obviamente para el departamento, liderar todo un proceso que venimos dándole forma hace ya, en mi caso, prácticamente cuatro años. He trabajado en conjunto con todo el grupo de docentes de la universidad y, digamos, llega a mí con una expectativa muy grande, es para mí un reto personal muy importante y, obviamente, estaré a la altura de las circunstancias. El profesor Diego Camilo Regalado Ortiz es arquitecto egresado de la Universidad de La Salle y se ha desempeñado en importantes cargos en la ciudad de Cali y en el departamento de Nariño. Y cuando volví a la ciudad de Pasto lo hice, obviamente, vinculándome a procesos constructivos en la ciudad. Llega a mí la posibilidad de participar como docente hora cátedra. Participo en el concurso en el año 2013 y desde el 2013 estoy vinculado con la universidad bajo la modalidad de docente hora cátedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!